Las seis van a dar, me tengo que preparar para la cita de hoy Ya debo de pensar, que ropa voy a usar Porque en esta ocasión, le tengo que impresionar Cuando la vea, le daré, primero la rosa que compré Platicaremos, y si no es muy tarde, a ti me la invitaré Después de un rato, con voz muy bajita, tal vez le diré Sabes, lo he pensado mucho, y te quiero preguntar Si quieres ser mi novia, por favor dímelo ya Y dieron las ocho, y otra vez me plantó Yo estaba soñando, y ella nunca llegó Y dieron las ocho, y otra vez me plantó La rosa que tenía, se la daré después Tal vez, tal vez se habrá olvidado De nuestra cita a las seis Y dieron las ocho, y otra vez me plantó Yo estaba soñando, y ella nunca llegó Yo estaba soñando, y ella nunca llegó Y dieron las ocho, y otra vez me plantó La rosa que tenía, se la daré después Tal vez se habrá olvidado De nuestra cita a las seis De nuestra cita a las seis De nuestra cita a las seis